Los senadores votaron a conciencia y dio este resultado. Cristina Pardo y Carlos Bernal como maestrados, dos excelentes maestrados. Yo creo que el país debe estar tranquilo porque el Congreso tomó una buena decisión, una decisión producto además de un análisis serio basado en una audiencia pública. ¿Sectores del pueblo verde señalan que el gobierno impuso la secretaria de presidencia? Yo no creo porque por la doctora Cristina Pardo es una persona que duró 14 años como maestrado auxiliar que tiene una impecable hoja de vida. En el caso propio voté por ella porque es rosarista de mi universidad. La universidad la estaba acompañando. Entonces yo creo que es una persona que va a hacer un excelente trabajo en la Corte Constitucional. Yo no creo que sea una imposición, yo creo que es un análisis serio que hizo el Congreso de la República. Si hubiera sido imposición entonces también hubiera ganado el doctor Osula y no fue así. Yo creo que el Congreso tomó una decisión libre y espontánea en los dos candidatos. También hay señalamientos porque ella debe declararse impedida en procesos específicamente con el tema de paz. ¿No la cerraría la credibilidad de la Corte? Eso sí es una cosa que habría que preguntársela a ella. Nosotros confiamos en la doctora Cristina Pardo. Yo la conozco además porque es mi esposo de ella, quien murió, fue mi profesor en la universidad. Pacho Herrera, además es una persona que muchas personas conocen. Es una persona honorable, trabajadora. Yo creo que no tiene tachas. Yo creo que en ella queda la Corte Constitucional en muy buenas manos. Y la gente lo va a ver. Ella realmente es una académica. Cumplió un trabajo como lo cumplen muchos abogados que han pasado por la presidencia de la República. Y tal vez los mejores abogados siempre han sido políticos de las presidencias. Y tal vez los abogados siempre han sido políticos de la Corte Constitucional en la Universidad de México.